Si, 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 definitivamente el Unlock Sumula me encanta lo que estoy viéndole con esta daño por a Wenderry Vamos, claro, que patadita y que patadita con vaqueo incluido Uy, terrible, terrible patadita con mito por el costado lo termina borrando Oh, ojo, ojo, ojo a la vida Ay, ay, ay Colócate auriculares Manito Y buena gente, ¿cómo le va? Bienvenido a Novia de Moailes, bienvenido a Novia de este canal Acá estamos, de nuevo una nueva edición Y en el video queremos, si, si, al mejor show del mundo muchachos Hace rato, rato y realmente hace mucho rato que no traigo un gameplay así como este de un top 1 global actual Pueden ir a chequearlo, entran al juego, van a la parte de clasificación, tocan el botón de héroes, seleccionan combatientes Luego van a show, ven cual es el top 1 global y les aparece este muchacho Flash show El top 1 del mundo, jugando show full daño Pedazo de pedazo de gameplay, como la old school, ¿se acuerdan cuando todo el mundo jugaba show daño? Cuando salió la primera season, que era una locura, bueno Luego de ese show A este show, creo que hay alrededor de, no sé 40, 30, 20 nerfs No, 20 creo que me quedo corto 30 nerfs le han caído al show desde que salió 100%, no tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas Y más Luego con este insanísimo gameplay del mejor show del mundo actual No, bien si me en las redes sociales Unirse al grupo, WhatsApp y Discord, estoy subiendo cada vez que he subido No voy también a seguirme en Instagram, todas las redes sociales En la descripción, si hay un TikTok, te juro que me voy Y acá tenemos gente al mejor show del mundo El señor Flash show El top 1 del mundo actual, bueno Tiene en contra un cliente Y bueno, en realidad es el Roamer, ¿no? Sí, 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 porque en línea experiencia es mi citar El Jumla Ese ¿Quién es el Jumla? Lunox Lunox Jumla, ok Ok, Lunox Lunox Jumla O Claude Jumla Porque Apareció Lunox por la Jumla Ahora Claude es el que está aliviando en medio A ver, sí, sí, sí Definitivamente Lunox Jumla Me encanta lo que estoy viéndole con esta daño por agua El derribo aéreo Qué pedazo de daño le metió a Lolita La mandó dormir Con ayudita de Ángela Pero bueno, era un 1 contra 3 Creo que En este caso Ángela no le dio la ventaja Equiparó Un poco las cosas Convirtióse 1 contra 3 En un 2 contra 3 Bien defendido Por el top global Creo que sí Claude es el Mid laner Y Lunox es el Jumla Me gusta Me gusta lo que veo Realmente Realmente Lunox Jumla Apuso al 100% De que Muntun Haga algún cambio Para que Lunox sea Un héroe Únicamente de Jumla Me encantaría Ver un meta Donde Lunox Se juegue de Jumla Solo Jumla Lo digo 100% real Ok, el derribo aéreo Matadita Encontró A Clemins Lo borró Que excelente Como fue a buscarlo Sin gastar el flash Esto le permite Tener un combo En bueno Menos de 25 segundos Ahí lo tenemos Entonces Ángela Romer Show Línea De oro Claude Mil laner Y Lunox Jumla Vieron que El día de ayer Si vieron mi video Van a ver que Yo mencioné Una idea Uy, buen doño Lolita Buen doño Lolita Lo ha terminado Al lobby Al lobby El tanque Ni siquiera se salva El otro día Yo mencioné Una ¿Cómo lo puedo ¿Cómo lo puedo decir esto? Una idea Algo que no existe En ningún MOBA Que es que En MOBA Estaría Bonito Que creen un modo de juego O que lo implementen Buena patada Buena patada Se lo lleva al lugar Se lo lleva al jungla Otra kill Va por el costado Lo quiere agarrar a Clint Estaría bueno que Impleme Angelita para el otro lado Era Angelita para el otro lado Cuidado Cuidadiño Cuidadiño Viene a meter daño Claude Ay que poco daño Hace Claude Hermano ¿Vieron lo poco Que le pegó Al esbirro Pero parecía Por dios Es que un esbirro Le hacía más daño Al esbirro Que el propio Claude Realmente lo digo Bien está Clint por el costado Mientras tanto Calida y Rogelio Haciendo la tortuga No creo que llegue 7-0 7-0 Morirá ahora Para hacer el 7-1 No lo sé Rick Juega muy Muy bien Este show Muy bien Y lleva Varios Varios meses Incluso no sé Si temporada Ya siendo El top 1 De show Ok Lo va a buscar A Clint Clint por el costado Lo va a dar Uy Derribo Derribo Patadita Con Vito Por el costado Lo termina Borrando 3-2-1 Para el lobby Que sigue Y eso No se está armando Defensa No se está armando Defensa Esto tiene una Contraproducencia Que es que En late game Va a ser papel Porque Clint Lo va a borrar Alucard también Así que debe Si o si Armarse defensa Pero mientras tanto Es todo muy divertido Otro daño más Ahora le toca Cali Cali con el legendario Lo termina Borrando la ult Y la olita Le puede clavar En un segundo El derribo Aéreo Lo quieren agarrar Alucard Pasiva Con pasiva La ult Angelita Se conecta Sobrevive Y escapan Podría volver a entrar Tienen 19 segundos Del ultimate Se fue Deleteada Lunox Cali que rey En 4 Uy Cuidado el derribo Cuidado el derribo El combo Llega Cloud Igual no tiene Creo que no tiene ulti 40 segundos Para la tostuga Minuto 6.44 Uy Alucard Ah ya Alucard Y encima tiene Tenía justo disponible El ulti En el cooldown Lo que estaba diciendo Es que A mi me hubiese gustado Que me gustaría Que mobile Simplemente O un modo de juego Nuevo O Ojo Ojo Ay 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 Que lo hizo Clean No puedo comentar Nada Porque hay mucha acción Demasiada acción Esta partida 10 de 3 En participación Y 10 de 3 En kills Que creo Un modo de juego Que lo utilice En el modo Principal En el cual Las lineas Sean totalmente Aleatorias La linea de mid Es decir Lo que conocemos Hoy como mid Puede ser linea de oro Lo que conocemos Como linea de experiencia Puede ser linea de mid Lo que conocemos Linea de oro Puede ser linea de experiencia Que bueno Eso suele suceder Entre comisas ¿No? Uy uy Lo agarra Kalid Y Kalid con un básico Que se va deleteado Le busco Por el de arriba Con el costado Con la lita Pan lobby Double kill Del señor Flash show 12 de 15 Participación La build Bueno Espadas y temares El nuevo ítem Botas duras Files esperante Va extremadamente Bien de oro Y como no para Llevar 12 kills En 8 minutos Es 1,5 kills Por minuto Literalmente Literalmente Uy Ay 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 Bueno Esto me sabe Que me hace acordar A ver La diferencia es que Braxy Lo sacaba A este gameplay De su video Casteaba su video Esto es Grabado por un random Sin saber que Lo están grabando ¿A qué voy con esto? Que Flash show No grabó este gameplay Diciendo Mira que bien que juego No, no Esto es un random Que entró A streamear su partida Y lo ve jugar Y lo Y se sube el video a youtube A eso voy O sea Cualquier persona Puede acceder A esta partida Si Lo ves jugando Esto es lo que lo hace Más épico aún Que no es una partida Seleccionada Ojo la vida Ojo la vida La patadita Por el costado Rogelio O el shoteado Como si fuera Papeliño Es que Los borra Como si fuera Papel a todos No me No me extrañaría Que los rivales Se rindan No lo digo broma Estaría bueno eso Porque no hay ningún MOBA que lo tenga No hay ningún MOBA en el cual La línea media No sea del mago La línea de oro O bueno Como se llame En cada juego No sea del tirador La línea de experiencia No sea de justamente El héroe relativamente duro La jungla No sea de Bueno La jungla La jungla No se podría cambiar Con nada Eso es una realidad Pero las tres líneas Si En las tres líneas Se podría jugar un poco Se podría Inventar algo Entonces Que pasaría La línea media Por ejemplo Van los esbirros De oro Los tres esbirros Que van a la línea de oro Van a la línea media Y en la siguiente partida Que juegas Te puede tocar Lo mismo O te toca Que la línea de oro Está en donde se ubica La línea de oro Pero la línea media Es la línea de experiencia Esta vez Y los cuatro esbirros Van a la línea De Experiencia Que sería Por ejemplo Bot o top ¿Por qué cuatro esbirros? Porque en la línea media Van cuatro esbirros ¿Ok? En la línea media Van cuatro esbirros En la línea de bot y de top Van tres esbirros Pero tienen su mejora La línea de experiencia Tiene la mejora De justamente Uy Se bullo todo Pequeño lagazo ¿No? Ah bueno Lo bonito Es que como está Streameando No se te adelanta la partida Sino que El lagazo Te queda ahí Al instante Entonces no perdes Nada de lo que sucedió Si hubiese sucedido algo Estaría bueno lo que digo Sé que a muchos Muchos de ustedes Les suena raro Y hay mucha gente Que es Reacia a los cambios Estoy totalmente de acuerdo A mí también me pasa En muchos aspectos de la vida No me gustan mucho No me gustan mucho los cambios Pero En MOBA de Legend Yo creo que eso Haría un golpe en la mesa Que ningún MOBA dio Porque ningún MOBA Lo inventó No existe Ojo Bueno no Iba a decir Guarda la patadita Pero que patadita Si con el daño Que tiene lo cual Bueno rugido maléfico De penúltimo item Y creo que ya es Su último item De daño Físico Creo que ahora Se va a armar O un revivir O algo así O congelar O veremos Que se arma Tal vez Se va a hacer La La estrategia De comprar Y vender Calculo que Hará la del Revivir Congelar Meteor Rosa O alguno de esos Veremos Que es lo que hace Va muy bien de oro Va muy bien de oro Mete el daño Derribo aéreo Lolita Como si fuera Un papelinho La ley la dice Yo me llamo Lolita Por el poco La poca cantidad de vida Que tiene O mejor dicho Lo poco que aguanta 22 segundos Para el ultimate Clava el derribo aéreo Le trata de saltar Alucardio No puede agarrarlo Lo va a buscar Le mete daño Retrocede Y lo quiere Flash show Me parece que si No no Fue puro Byte Fue todo Byte Es entrar Y salir Bueno Me incita Que quería Enganchar Pero no podía Le va a conectar Daño Nuevo Y otra Kill más Otro Legendario No para 17 kills Para flash show Y puede ser La 18 Puede convertirse En mayor de edad Si o no Si o no 3 2 1 Y va la 18 3 2 1 Y va la 18 Le tiene unas ganas A ese Clean A Lolita No no Le tocó Cali Creo Guarda la vida Va por el costado Va la última Cali Mete daño El equipo enemigo Se reactiva Pero el daño De show No lo deja Ni parar Le va a conectar Daño Para atrás Puede venir La doble kill Si se acerca Tiene barbadeo 27 Triple kill De Rogelio Esto termina Con 18 kills O hay más Creo que hay más Creo que hay más A ver a ver acá Lo bueno sería Que no muera Que no muera Hace mil años Que no veo un gameplay Perfecto de show Haciendo kills He traído buenos Gameplay de show Sin morir Pero este es De los De los potentes Se acuerdan cuando Braxy subía Sus videos Y demás Que bueno Todo el mundo Lo funó Por ser videos Extremadamente Arreglados Eh A tal punto De que bueno Todo Dios lo sabe Es más Hay un video Que tiene como Como le decía Hay un video Que tiene como Un millón de visitas Eh De Demonal Un youtuber También En el cual Expone a Braxy Y demás La realidad Es que Yo Yo le estoy sincero Chicos Yo No voy a No voy a mostrar Una careta falsa Para quedar bien Con la comunidad Ni nada de eso Que los videos De Braxy Algunos O muchos O todos Quien sabe Es lo más Pero que Que algunos si O sea Algunos si Todos No se Tal vez Algunos real No se Pero que estaban armados Estaban armados Pero chicos El muchacho Lo que hacía Es yo Que quieren que les diga El tipo fue inteligente Eh A ver Ustedes creen Por que se retiró Tan pronto de Youtube Porque lo funaron No El tenía para exprimir Ese canal Y seguir ganando dinero Muchísimo tiempo Se retiró Porque si ustedes Van a La página Social Blade Y van a ver Cuanto dinero Generó Braxy Generó más de Un millón de dólares Con las vistas Y no es broma No es broma No es broma De verdad lo digo Generó mínimo Un millón de dólares Mínimo Ya está El muchacho Si hace bien las cosas Que en la vida resulta El tipo fue inteligente Y bueno La gente cayó O sea Porque la gente Fue la que le dio la vista Pero bueno Ahora nos concentramos En el top 1 del mundo Real El top 1 actual El señor Flash Show Y efectivamente Terminó con 18 Terminó mayor de edad GG Boy Ese PC Andame Para el mejor show Del mundo 18 Kill 0 Con muerte 0 asistencias Muy buena partida Así que bien gente Este fue el video Del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse Al canal Y activar la campana Para que YouTube Te avise Cada vez que subo Video nuevo Y si no es así Que YouTube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas Al servidor De Discord Donde ahí te robo Especialmente A vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo Video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Siempre Manténganse En la fucking Bicho lo que prey Juega tres Una partida Tres Arrach Chau